Bueno, buenas noches, bienvenidos a Quiero que me expliquen, como todas las semanas intentando comprender la locura argentina, en este caso con una invitada de lujo, ya el año pasado vino, por lo menos una vez por año tenemos que hablar con Beatriz Arlo, ustedes la conocen, ensayista, escritora, intelectual, viajera, lectora, ¿qué me faltó Beatriz? ¿Qué más? ¿Algo más? Socia de ferro. ¿Eh? Socia de ferro. Socia de ferro sos, de toda la vida, con Rolo Puente y Beatriz Arlo. Y Toñete. Y Toñete, bueno, Toñete yo prefiero no nombrarlo. Escuchame, ¿vas o ibas a la cancha? No, no, porque lo mío no es el fútbol, pero voy mucho al club. ¿Y qué haces ahí en el club? Gimnasio, eventualmente tenis, natación. ¿Te gusta el deporte? Me gusta mucho. ¿Te gusta el deporte? Sí. Hace bien el deporte, ¿no? Es un... no solo a lo físico, sino a lo mental. Bueno, hemos visto ahora todo lo que pasó con Chapecoense, el deporte como constructor de... Cuando fue la despedida de los que se murieron en el avión, había un cartel en el estadio del nacional, del rival, que decía, sin rivales no hay fútbol. Y es la confirmación de que el otro es indispensable. Eso también es el deporte, ¿no? Eso también. Pero con FIFA no hay fútbol, se podría también escribir en el cartel. Por supuesto. Por supuesto. Pero es una escuela de vida. Bueno, Beatriz, la invitamos para hablar de la Argentina, por cierto, del mundo, por cierto, que está cambiando mucho, y además porque se está cerrando el primer año de Macri, o de Cambiemos. Esa es una primera pregunta, ¿no? ¿Es de Macri o es de Cambiemos? De Macri y lo que él llama a su equipo, con algunas intrusiones, desde afuera me parece, uno las ve muy visiblemente, son muy visibles cuando aparece Carrió y sus denuncias, yo creo que cumplen una gran función, o cuando uno percibe que Sánchez está muy descontento por el papel que al radicalismo se lo ha adjudicado. Pero me parece que es de Macri su guardia de guerra. Es bien de su estilo el gobierno, ¿no? ¿Alcanzaste a entenderlo en este tiempo a Macri? Porque al principio fue un poco desconcertante, no sé cuál es tu impresión. Mi impresión es que los políticos se diferencian por sus ideas, en primer lugar, por su capacidad de trabajo, en segundo lugar, y yo diría por su templo, su temperamento, en tercer lugar. No le voy a dar una importancia fundamental, no soy de los que hablan de la psicología de los políticos, pero yo creo que se diferencian por su temperamento. Yo creo que Macri tiene un rasgo muy notable, para el cual en castellano es difícil encontrar una expresión, en inglés se llama wishful thinking, es decir, que vos pensás lo que deseás. Ah, qué bueno eso. A ver. Es decir, que tu pensamiento se adapta a tus deseos, más que ser una guía para... Más que la realidad. Más que la realidad. Esto se vio muy claro en los primeros meses. Macri fue a Davos creyendo que iba a tener que alquilar un avión para traer los dólares. Claro. La tormenta de dólares era inminente porque él es... Inminente. Porque él es canchero, sí. Yo me ocupé, porque escribí algunas notas sobre Davos, me ocupé de comparar las agendas. Macri tenía una agenda razonable, obvio, pero cuando uno veía cuáles eran los organismos internacionales, la prensa internacional que iba a una y otra conferencia de prensa, era incomparable. El primer ministro de Canadá iba a más gente que a la del ministro argentino. Por supuesto, sí. Claro, pero vos decís que él actuaba como si fuera primer ministro de Canadá. Él actuaba como si fuera tratado de ese modo y además logró convencer incluso a una parte del periodismo argentino que era así. Yo he escuchado frases como... Todo el mundo me preguntaba por Macri. Entonces yo decía, ¿por quién te van a preguntar? ¿Por el primer ministro de Singapur? Si te ven hablando castellano con una credencial argentina, te van a preguntar por el presidente argentino. Pero de todas maneras, lo de Davos fue una muestra de que Macri tiene un temperamento que tiende a convencerse muy rápidamente de que sus deseos van a cumplirse. Incluso hay una frase de Macri, me sumo a esto que vos decís, que él dice entre sus íntimos que es, yo tengo mucha suerte. Él la dice mucho esa. Es un hombre que cree que tiene mucha suerte, es decir, que lo que él desea en algún momento se va a dar. En efecto. Y uno podría decir, hasta el momento eso se ha comprobado, o uno podría decir, esa es una convicción que pertenece a un cierto estrato social. Es decir, que mis deseos son los que por este camino o por el otro van a ser realizados. Es un nene caprichoso con poder. Sí, sin buscar una fórmula que no disminuya. Hay un estrato social que piensa que es natural que la sociedad se pliegue de diversas maneras a sus deseos. Esto lo han estudiado los sociólogos de los intelectuales y los sociólogos de los políticos. Gente que hoy no se cita mucho, pero que uno podría ponerle un sociólogo francés como Bourdieu y ver cómo funciona Macri como miembro de una élite. Sin duda, tuve mucha suerte. Mucha suerte quiere decir que nació en un lugar donde efectivamente sus deseos tienden a cumplirse. Ahora, ser presidente de la República me parece que es otra cosa. Ahora, esto genera un alto nivel de expectativa. Si el que está del otro lado, el público, que en este caso son los argentinos, lo ven a este hombre tan confiado y tan contento, ¿se tiende a creerle al que está así, al que refleja eso o no? Bueno, a veces es rápidamente desmentido y la gente tampoco vive en el limbo. Es decir, cuando Macri, después de haber comido en una mesa distinta a la de la primera ministra británica, no en la misma, en una mesa distinta, se levanta y dice hemos acordado que vamos a hablar de soberanía en Malvinas, Malcorra tuvo que salir a los micrófonos a desmentir su pensamiento deseante. Y la gente se da cuenta que eso son torpezas políticas muy fuertes. Desde el principio muchos creímos o creyeron que a Macri le faltaba destreza política y efectivamente a lo mejor él tiene razón cuando dice que tiene más suerte que destreza. Pero, ¿políticamente no te parece que le ha ido mucho mejor de lo que uno imaginaba hace un año? En el sentido de que logró acuerdos en el Congreso que nadie esperaba, que sacó gran parte de las leyes que quería, que tuvo suerte tal vez, porque el peronismo se desmembró quizá más rápido que él esperaba, ¿no? Bueno, en el Congreso tiene que reconocer los méritos a quienes logró los acuerdos, es decir, los acuerdos había que lograrlos en la Cámara de Diputados. En el Senado encontró alguien dispuesto al diálogo como Pichetto que es tan eficaz cuando era ultra cristianista o cristianista como ahora. Él es eficaz siempre, es una cosa que animal es desde los años 90, es de una eficacia... Es un personaje increíble. Bueno, todo el mundo, si vos y yo tuviéramos un partido político diríamos a quién te queremos tener. a Pichetto para que haga las cosas. Sí, es increíble. O sea que en el Senado no tuvo necesidad él de buscar su constructor, sino que lo encontró el peronismo que lo ofreció el peronismo. La Cámara de Diputados fue Monzó, como queda... No, sí, sí, lógico, sí. Digo, no hubo otro. Y después yo creo que sí hay en el gobierno algunas cabezas políticas, es decir, Monzó lo es y Frigerio lo es. Sí, también. Es decir, Frigerio, que es el que tiene toda la discusión con los gobernadores, etcétera, es una cabeza política. Después veremos si otros se convierten en cabezas políticas. Digo, ser cabeza política no es solamente repartir el dinero entre gobernadores o intendentes. No, no, de hecho... Es otra cosa. Es mucho más difícil que eso. Es mucho más difícil que eso. Ahora, eso sí le había alcanzado, bueno, a Cristina en su momento le había alcanzado con la billetera, pero bueno, era otro gobierno, era otra etapa histórica. ¿Cuánto lo ayuda en este plano político, después vamos a hablar del económico, donde las tuvo más difícil o las tiene más difícil, lo que está pasando en el peronismo? O sea, ¿cuánto cambiemos es en realidad el resultado del peronismo? Bueno, fue el resultado, aunque parece que estemos hablando del pleistoceno y empiecen a salir los dinosaurios, fue el resultado de que Cristina lo puso a Zanini, el candidato de ese presidente, y a Aníbal Fernández en la provincia de Buenos Aires. Si no ganó Macri y perdió a Cristina, está clarísimo. Clarísimo, o sea, eso lo favoreció de una manera que ni siquiera él esperaba. Es decir, después que va a construir el peronismo hoy, ella sí es una incógnita. ¿El peronismo va a aceptar en masa un nuevo líder reorganizador o el peronismo va a sortear y a buscar, a sortear a masa, a pasar por el costado de masa y va a buscar entre sus propios dirigentes, es decir, los dirigentes que quedaron adentro, su reorganización? Eso yo no lo sé y no sé si lo sabe nadie por el momento. ¿Pero existe la posibilidad de que este sea el principio o el fin del peronismo? Se ha dicho tantas veces. Yo hay un solo fin que me animo a ver. Es como el fin del imperio yanqui, ¿no? Sí. Se anunció demasiadas veces. Se ha dicho muchas veces, se ha dicho muchas veces. En 1955, los militares que derrocaron a Perón prohibieron que se pronunciara su nombre. En 1955, se decía solo el tirano prófugo o el tirano besánico. Todavía yo era muy chica y no sabía ni qué quería decir besánico. Y este es el fin del peronismo. Nada. Frondi se hace el pacto con el peronismo para tener los votos peronistas y de alguna manera muchos pensaron, Frigerio... Que se morfaba el peronismo. Que se morfaba el peronismo. Tampoco. O sea que el fin del peronismo, yo... Es una predicción que no me atrevo a hacer. Me he equivocado demasiadas veces para agregar una equivocación gigantesca nueva, digamos. No, yo digo porque hoy el gran líder opositor que es Massa no quiere ser más peronista. Si lo fue un ratito, ¿no? Además. No sé si no quiere ser más peronista. Él quiere ser un gran líder opositor y entonces si tiene que ocupar el espacio del peronismo lo va a ocupar. Me parece que... Massa, a quien yo subestimé cuando él empezó su campaña porque no hablaba sino de las camaritas de Tigre, de las camaritas de televisión de Tigre. Todo el mundo lo subestima. Massa, ¿viste esos que dicen cuando le dicen la gente te cree tonto mejor que me crean tonto? Massa siempre tiene eso y políticamente evidentemente es muy hábil. Es muy hábil. Y el equipo que los tipos con los hombres de los cuales se rodeó para empezar una muy buena parlamentaria como es Camaño. La negra Camaño es además un personaje genial. Es un personaje que no despierte el odio que despierta la política y es una buena parlamentaria. Pero después está Lavagna, está el hijo de Lavagna. Sí, sí, sí. Se armó bien. Ha vuelto Felipe Solá para ese lado que es un político que yo respeto mucho y que fue un gobernador de la provincia de Buenos Aires cuando no había plata para repartir todos los domingos entre los intendentes sino que la cosa estaba muy dura. Sí, sí, sí. Bueno, o sea que alguna cualidad debe tener que no percibimos en su momento. Ahora, vos decís Macri es el hombre que cree que se van a cumplir sus deseos. Cristina también tenía eso desde otro lugar desde el lado de la política puede todo el imperio de la voluntad la cosa de yo digo que esto se va a hacer así se va a hacer así porque la política en realidad no estamos simplemente cambiando de forma. Yo creo que no son dos políticos muy diferentes. En principio Cristina para que se cumplieran sus deseos los inscribía en un gran movimiento histórico que comenzaba según los momentos con el general Belgrano o con quien fuere y culminaba en Néstor y luego ella era coronada reina de ese gran movimiento histórico. En el medio se comía a Jauretche a todo el mundo. ¿Cómo le conviniera? ¿Cómo le conviniera? Porque si alguien le traía no sé las fotos de Jauretche cuando Jauretche estaba en Forja las hubiera incorporado. O sea que era una política que pensaba que ella tenía que autorizarse en un pasado para culminarlo. Claro. Macri creo que el concepto de pasado carece del concepto de pasado. Sí. Es en ese sentido político. Alguna vez vos dijiste el banderín de boca. Bueno, sí. O bueno, un político que llega a la política porque es millonario en ese sentido. Es como el de Trump digamos el camino. Se llega a la política porque es millonario. Después se gobernará de algún modo o del otro. No estoy diciendo que Macri se ha parecido a Trump pero se llega de ese modo. son dos políticos que hacen movimientos de inscripción en el campo político muy diferentes. Por ello Cristina podía apasionar. No entiendo... Está bien, me refiero a que son los dos que creen que se va a llegar a un resultado pero no necesariamente tienen un plan. Sino lo que tienen la voluntad o el deseo. Sí, yo creo que Cristina heredó los jirones de lo que había hecho Néstor que ahí había un plan. Ahí había un plan. Superáigemelo, yo no soy economista así que no voy a hablar de eso pero había un plan. Mientras que Macri no heredó nada porque si vos no venís de la política tampoco podés heredar nada. Que puede dar los ocho años en la ciudad de Buenos Aires que las calles están un poco mejor o un poco peor o que hay un poquito más de cultura o un poquito menos de cultura. Es poco para el presidente de la República. Creo que casi es más ser presidente de Boca que los ocho años de Buenos Aires. Vamos a ir a una pequeña pausita. Te quiero preguntar por eso. ¿Por qué te preocupó siempre la ausencia de pasado de Macri y la ausencia de política de Macri? Vos siempre has señalado que era un gobierno que no tenía política o por lo menos un proyecto. Y a ver qué está pasando en la Argentina de hoy con relación a eso. Vamos a una pequeña pausa y seguimos con Beatriz Arlo. No se escapen. Es un lujo. Bueno, tenemos unos minutos más con Beatriz Arlo. Estamos hablando de la Argentina. Se está cumpliendo un año del gobierno de Mauricio Macri. ¿A vos te preocupaba mucho esta ausencia de pasado político de identificación histórica de Macri? Y de hecho de la ausencia de política. Un gobierno que sacaba a todos los próceres de los billetes hasta desde lo simbólico. Visto lo que pasó, ¿qué tenés para decir sobre eso? ¿Se sintió en algo eso o no? Bueno, digamos, la falta de densidad del discurso de Macri no es algo que yo te tenga que demostrar. Ponemos tres minutos de un discurso de Macri, yo lo he llamado a eso el neopopulismo de la felicidad. Es decir, la gente tiene que ser feliz y para que la gente sea feliz hay que gobernar bien y para que se goberne bien hay que hacer las cosas bien pensando que la gente tiene que ser feliz. Digamos, una especie de tautología. Se puede no ser un gran orador y se puede ser un gran político. Angela Merkel, por ejemplo, no es una gran oradora y es una política absolutamente descomunal. La tenés que reconocer, estés vos en la izquierda, en la derecha o en el centro, es una política descomunal y a veces... Gobierna Europa hace más de 10 años. Y a veces a uno no le gusta porque a los griegos los mandó la lona, a veces a uno le parece muy bien cuando recibe a los sirios, pero no tenés que ser un gran orador. Ahora tenés que tener una cabeza política un poquito más habituada. Angela Merkel hizo... Comenzó la carrera política muy joven. La llamaban la muchacha en el partido. La llamaban la muchacha porque era así, le decían... Andaba por ahí. Andaba por ahí como el che pibe, digamos. Esta era la che piba del partido. Y ascendió en ese partido. Es decir, la política... La política como los deportes o como la vida académica. se trabaja. Se trabaja. No... Digo, Alfonsín tuvo un famoso gesto que fue este. Este gesto lo diseñó David Rato, un gran publicista de ese momento. Ahora, después Alfonsín se sentaba a discutir mano a mano con Portantiero y con Emilio de Gipola el discurso del Parque Norte. Es decir, la vez que estuvo con David Rato haciendo así y después David Rato le pasó dos soundbites. Y tenía calle y estaba todo el día viajando acá para allá arriba del auto hablando con la gente. Bueno, eso por supuesto. Pero bueno, pero por ahí es otra cosa. Y por ahí no funciona. ¿O no? Sin duda. Digamos, a lo mejor es otra cosa. A lo mejor ya es un mundo que yo no estoy en condiciones de comprender. Sin duda no voy a decir que eso no es posible. ¿Qué es lo que te da la sensación de que no funcionó especialmente? Porque, digo, algo no está funcionando. La economía no les funcionó especialmente. Algo no está funcionando. En ese 8 que Macri se pone de nota. Sí, se comió unos cuantos números. De la economía no. Como nuestros boletines y clasificaciones. Pero el 8 es políticamente correcto. Si a vos te preguntan tenés que decir 8 porque 7 no vas a decir porque van a decir que es poco. Te subís un punto. 9 o 10 no vas a decir porque te van a decir agrandado. El 8 es medio cantado. La verdad que te ponen un revólver en la cabeza y te dicen ponga la nota y vos sos presidente de la república y decís 8. ¿Cómo es eso? La respuesta hubiera sido para eso ocupen ustedes. Efectivamente. Me gustaría ser calificado por el pueblo argentino en el 2017 va a haber elecciones. ¿Cómo es el asunto? Te ponen un revólver y vos decís 8 y si te ponen dos revólveres decís 9. ¿Qué es esto? Pero esa torpeza no es mala para Macri. Le da un poco de humanidad a un tipo que naturalmente uno lo percibe alejado de la gente común. Alejado en términos económicos y sociales no alejado en términos culturales según he leído en los diarios Macri el que tuvo la ocurrencia de que Cacho Castaña ocupara el 16 de diciembre el Teatro Colón es decir que no está alejado en términos culturales de los sectores medios y medios bajos de la cultura argentina lo cual tampoco es un mérito ni un demérito yo puedo decir no pero como puede ser Merkel que es de derecha va al festival bagneriano de Bayreuth todos los años sacándose ella la entrada por teléfono debo aclarar sacándose ella misma la entrada por teléfono no hubo forma de convencer no manguea entradas no manguea entradas que son caras este y nosotros tenemos un presidente que propone para el Colón Cacho Castaña bueno sí está bien tampoco somos Alemania escúchame te recalienta Macri o no te genera te genera enojo por el momento y después de haber leído las descripciones que periodistas que yo respeto hacen sobre la economía y una nota de Bonelli hoy en Clarín etcétera más bien tengo cierto temor ¿en serio? más bien tengo cierto temor de que esto quede que esto sea los nuevos 90 yo tengo una una imagen de los nuevos 90 con otras políticas quiero decir yo tengo una imagen que yo andaba yo hacía notas de vida cotidiana en Clarín en ese momento notas de color para decirlo de algún modo y andaba mucho por la calle y tengo una imagen de los primeros años de los 90 que una noche sentí un rumor andaba por el sur andaba cerca de Pompeya digamos sentí un rumor y me di vuelta y eran los primeros cartoneros que yo veía en mi vida y yo dije ¿quién es esta gente? entonces yo tengo miedo de qué puede pasar si un día nos damos vuelta y aparece gente o algo que uno no preveía para su país ahora el gobierno dice somos los que más plata ponemos en acción social más que el kirchnerismo incluso bueno ese es un kirchnerismo más generoso en todo caso es un kirchnerismo con inflación yo diría es un kirchnerismo con inflación ponen más plata hubo 40% de inflación este año o la que quieras medir ponen más plata en acción social porque son 30 millones de pobres ¿qué querés hacer? yo estuve en el acto de la CGT y de las organizaciones sociales hace una semana vos venías a llegar gente que está muy sumergida muy sumergida si no pone plata ahí es ¿qué es el mismo con inflación? viste que a Macri lo corren por izquierda y por derecha también algunos le piden más ajuste él tendría que armar un equipo donde alguien tuviera una política económica encabezar una política económica me parece esas son las críticas que se le hace en general a él yo no voy a hablar de economía pero en general esas son las críticas que se le hacen pero es un en los cánones tradicionales es un gobierno de derecha de izquierda ¿qué es? mira Iglesias Sila cuenta una historia en su libro muy buena crónica periodística se llama Cambiemos que es la crónica de la campaña sí, sí, sí él laburó con ellos la cuenta de adentro la cuenta de adentro es un libro muy bueno que yo leí mucho para pensarlo a Macri ahí están los nombres de todos está Mica está María está Juli está Julietita están los nombres de todos con sus correspondientes diminutivos y realmente yo estoy leyendo ese libro y hay un nombre que en esa frase no está dice y entonces llegó alguien que pertenecía al área y dijo que iba a tener que hacer grandes aumentos en las tarifas de los servicios públicos ese nombre no está como yo conozco mucho de industria editorial ese nombre se sacó en galeras que bueno hay un salto ahí en la lectura algunas vos tenés nombre de todas las nenas y chicas y nenitos que entraban y eran todos así Juanjo, Mica, Sergi, Patita todos y entonces entró un responsable de la idea y dijo que iba a haber grandes aumentos yo digo eso voló en galeras hago apuestas doble contra sencillo voló en galeras eso porque ya se acercaban esos entonces yo digo algunas cosas estaban diseñadas de antes vos me dirás que es una conclusión de detective literario que es lo que yo debo ser no, pero es que seguro que sí es que seguro que sí porque te impresiona la cantidad de nombres que Iglesia sí la da para darle verosímil es decir vos sos periodista vos sabés que los periodistas queremos dar verosímil metemos nombre nombre y nombre y ese justo se cayó se cayó es de izquierda o de derecha no me contestaste ¿quién? Macri el gobierno de Macri yo creo que en eso hay que tomarlo en serio él piensa que las ideologías han muerto entonces es eso es esa masa gaseosa de lugares comunes ¿cómo lo estás observando? ¿estás te interesa analizar este proceso ¿no? más bien son destinos más bien son destinos vos me estás preguntando si estás adentro vos me estás preguntando y yo te estoy comentando y los dos tenemos este destino a lo mejor nos interesaría más no sé estar en Chile hablando de cómo funciona no pero me refiero a que se nota que te da curiosidad que es una cosa que no viene de los carriles por los que veníamos caminando eso es una cosa distinta es distinto sí es el primer presidente de boca que tenemos o sea que ¿te imaginas a Alberto J. Armando? no vamos a ir ¿me podés cerrar con eso que dijiste al principio lo del deseo ¿cómo es lo del deseo de Macri? es un hombre el pensamiento deseante el pensamiento deseante de Macri es alguien que piensa según sus deseos o a su pensamiento lo va modelando según sus deseos sin darse cuenta porque si no sería un tonto sí, claro, claro bueno ojalá entonces que los deseos de Macri sean parecidos a los nuestros se adapten a la realidad también, claro chao hasta la próxima vez ¡Gracias! Gracias por ver el video.